En Guayaquil, la madre del menor de tres años que fue reportado como desaparecido y posteriormente localizado en Perú, exige celeridad en su traslado. Según el fiscal Walter Suárez, el protocolo de las autoridades del vecino país tomará algunos días. Madrugó con una ilusión que no se había despegado de la almohada desde el sábado anterior, cuando le dijeron que Matheus, su hijo de tres años de edad, que había desaparecido desde el 31 de enero, fue localizado en Perú. Hora tras hora, espera y espera para el día miércoles. Ahora me dicen que no, que el día viernes. Entonces yo quiero ver con quién puedo hablar para que me den, o más que sea un videollamada o algo, porque no he tenido ningún contanto conmigo. Desde entonces, a Belén le ha crecido una angustia que no la deja quieta en su humilde casa de caña, en Montesinaí, junto a su madre y las dos hermanas de Matheus. Explican que el hombre que se habría llevado al niño trabajaba con su progenitor en Perú, elaborando calzados. Porque él se lo llevó a él, le vino a pedir permiso a mi mami, a la tienda, a comprar un dulce, fue con mi otra hija. Le di el permiso que vaya el bebé, porque él ya lo tenía cogido de la mano, y el bebé quería llorar porque yo no lo iba a dejar ir. Dicen el mensaje que dice que pasé para darle los estudios. El calvario de Belén se suscitó mucho después de una decisión inapelable del padre de su hijo. Me fueron a avisar a la casa de mi mamá, un amigo de él mismo, en la mañana me fue a avisar, oye, el Andrés se arco, ¿qué le digo? ¿Cómo es eso? Acudió entonces a las oficinas de la Dinapé, en el centro de Guayaquil, para exigir información precisa. Van a coordinar para ver si hacen una videollamada con la Casa Hogar, que espere con paciencia, pero ¿qué paciencia? Si ya tiene tres semanas, para dos semanas, que ya colapso. El fiscal Walter Suárez explica que no hay negligencia alguna en la dilación del trámite. Porque la policía especializada en el Perú ha pedido un tiempo prudencial hasta que se hagan todos los trámites, la Cancillería del Ecuador. Con lo cual, el traslado del pequeño Matthews se concretaría en las próximas 24 o 48 horas. Sin embargo, la jurisdicción en la que tendría que ser procesado el presunto autor, cuya nacionalidad es peruana, por el delito internacional de trata de personas, es algo que deberá ser dirimido por las autoridades de ambos países. Tiene que haber salido por algunas un lugar clandestino, o un tráfico ilegal. Pues son 14 días lejos de su lecho, dice. La ilusión se engranó a fuerza de un San Valentín, que al menos por hoy, no le hizo el milagro. Informó Jorge Escobar. ¡Gracias! ¡Gracias!